Ahora sí te lo voy a dar. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta edición del programa Asamblea Nacional 30 años legislando para vos. Les saluda Marvila Estrada. El día de hoy estaremos conversando sobre la ejecución de los programas Educación Básica para Adultos y Sandino II en la Asamblea Nacional. Para ello nos acompaña la licenciada María Lourdes Gutiérrez. Ella es responsable de Recursos Humanos del Parlamento. También nos acompaña el licenciado Sergio Mercado, delegado departamental de Managua del Ministerio de Educación. Y también nos acompaña el máster Osvaldo Reyes, el ex coordinador de la juventud sandinista Carlos Núñez Telles. Gracias por acompañarnos para profundizar este importante tema que se implementa en nuestra Asamblea Nacional. Y para iniciar este programa queremos saber en qué consiste cada uno de estos programas. La Educación Básica para Adultos y Sandino II. Licenciado Mercado. Buenos días a todo el pueblo de Nicaragua, teleaudiencia de Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Efectivamente los programas de educación del cual vamos a hablar esta mañana se refiere a Educación Básica para Adultos. Y un programa emblemático que salió a partir del inicio del Frente Sandinista en estas etapas de revolución en paz, decimos nosotros, es Sandino II. Sandino II es un programa que se creó para todos aquellos compañeros y compañeras que por las diferentes dificultades en la vida de Nicaragua se habían quedado un poco rezagados, principalmente a todos esos compañeros y compañeras que han acompañado, valga la redundancia, al Frente Sandinista en todas las tareas para lograr las victorias que hemos ido construyendo. EVA Nivele es un programa que atiende a los adultos y es simple, sencillo. El primer nivel corresponde al primer grado y segundo grado. El segundo nivel corresponde a tercero y cuarto y el tercer nivel a quinto y sexto grado. Ese programa lo tenemos aquí en la Asamblea, gracias a Dios. Alguien me decía ayer, gracias profesor, porque nos han apoyado en este tema educativo. Nosotros le respondemos de que nada de gracias, es un deber y es una restitución de este derecho a la educación que nuestro Frente Sandinista impulsa a través del Ministerio de Educación y que nos acompaña por supuesto la Juventud Sandinista 19 de Julio, los CLS de las instituciones y sobre todo los maestros y maestras que son muy importantes en estos temas, maestros populares y maestros voluntarios. También en el Sandinodó, para hacer un poco más fácil el trabajo, porque aquí en Sandinodó y graficamos que en la Asamblea Nacional se encuentran los compañeros de diferentes áreas que como decíamos no han salido adelante. Por ejemplo, un conductor que lo mandamos en todo el día a trabajar, la facilidad que le da la Asamblea Nacional de estar y recibir sus módulos, permite que esta modalidad atienda a estos compañeros y compañeras de tal manera que puedan ellos interactuar con un docente y prácticamente a media distancia o a distancia le facilitamos su módulo, hacemos las aclaraciones y clases y ellos van saliendo adelante con trabajos que se les va dejando. El Sandinodó se divide en primer nivel y segundo nivel, el primer nivel corresponde a primer año, segundo año, tercer año, que ahora se llaman grados, ya no existen los años, entonces es a séptimo grado, octavo grado y noveno grado y el segundo nivel corresponde a décimo y undécimo grado, esa es la explicación que tenemos para estos dos programas tan bonitos, tan grandes y que nosotros los que estamos al frente de ellos y que facilitamos estamos orgullosos y contentos porque estamos sirviéndole a nuestros trabajadores, a nuestro pueblo, a la familia que acompaña siempre el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Doña María Loburdés, la Asamblea Nacional a partir del 2013 empezó a ejecutar estos programas, ¿cuál fue el objetivo de la Asamblea en querer implementarlos? Uno de los objetivos que nos conlleva a nosotras implementar este programa es que a partir del 2013, la Dirección Superior, nuestras máximas autoridades se han preocupado por venir formando, proporcionalizando a todos nuestros colaboradores de la Asamblea en diferentes etapas de capacitaciones, como en maestría, postgrado y principalmente en este programa de Sandino II, como lo explicaba aquí el licenciado Mercado. Arrancamos a partir de marzo haciendo el estudio, llevando estadísticas, sacando una estadística promedio y dimos inicio un 10 de mayo del 2013 con una estadística de 75 colaboradores que iban a componer diferentes etapas de los niveles. Se hizo un examen más o menos para ver el grado de nivel y a dónde los podíamos ubicar compañeros y tuvimos la etapa de educación EVA básica de adultos, tuvimos también los programas de Sandino II en los diferentes niveles y nuestra primera promoción fue un éxito que fue en el 2013, que se graduaron bachilleres, 11 bachilleres sacamos en esa época, ¿verdad? Y sacamos también compañeros que realmente estaban en la etapa de alfabetizando también, que aprendieron y hoy terminan en este 2015 sus sextos grados y otros su bachillerato. Esto nos ha permitido también a darle las oportunidades a ellos a que vayan a hacer un poquito más de esfuerzo después de su labor todo el día en las tardes, ir a sus encuentros de estudio por módulos que los llevamos en tres veces por semana el encuentro, se les deja tareas, se les deja material, se les da el material didáctico también para que ellos vayan reforzándose y los días que vienen ya vienen a despejar sus dudas, a hacer sus preguntas y a entregar el material. También se hacen evaluaciones, se entregan este trabajo y eso nos ha permitido a nosotros en estos tres años ir formando, tenemos compañeros ya que están en un tercer año en la universidad que también eso le ha venido a formar a ellos profesionalmente, le ha venido a cambiar sus condiciones tanto laboral como en el ámbito personal dentro de la familia y eso es muy importante, ¿verdad? Ahí podemos ver que los momentos en que estaba la promoción 2013. Sí, ese fue uno de los mejores alumnos, Iván Campos, que casualmente él ya lleva tercer año en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Tenemos también al compañero Manuel Pichardo que también lleva tercer año de Administración o Derecho, ¿ves? Está estudiando, continuó su estudio y son compañeros que vienen de conserjería, de operadores de fotocopiadora, vienen a jardinería, vienen también este compañero de conductores, archivistas. Entonces aquí en este grupo, en este cemento tenemos de todo, de todos nuestros colaboradores que han tenido esta facilidad, esta oportunidad de seguir adelante. Don Osvaldo, ¿cómo ha sido esta experiencia durante el 2013? ¿Cómo fue esta experiencia para poder conjugar el tiempo que se invertía para estudiar, para el trabajo? ¿Cómo fue que se logró concretar esta? Buenos días, gracias por la invitación, decía la licenciada Lourdes. Sobre todo yo creo que para el éxito de estos programas de educación que se están llevando en la Asamblea, en coordinación con el Gobierno Central, tenemos que reconocer la buena voluntad de una Administración que está consciente de la superación, de brindar los métodos alternativos a los trabajadores, en este caso para su superación. Pero es importante así el compromiso que ha asumido esta Asamblea Nacional en estos 30 años, este nuevo contexto, los programas de educación de adultos surgen como una primera tarea que se asignaron hace 36 años bajo un proceso de cambio que se hizo en el país y fue la juventud nicaragüense la que se le designó esta tarea de asumir una campaña nacional de alfabetización. 36 años después, seguimos aportando a un modelo de justicia social, seguimos contribuyendo a que nuestro país se desarrolle a través de los distintos mecanismos de participación y restitución de derechos que promueve nuestro gobierno. Asumiendo esto, es la coordinación en la cual la Asamblea Nacional asume este compromiso con los trabajadores. En estos momentos tenemos que hacer un corte, pero al regresar continuaremos abordando este tema de estos programas educativos que se implementan en la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Gracias. 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 ¿Cuáles son las oportunidades que se le abren a estos trabajadores a partir de que ellos pueden culminar su estudio básico y de bachillerato? Gracias. Una de las oportunidades que se les abrieron a partir de 2013, verdad, dentro de esta fase que nosotros hemos llevado, de que muchos compañeros, a 2012 en la Asamblea Nacional entra a un proceso de acreditación a la ley 476, que está acreditada toda la administración pública y algunos de ellos por los perfiles de los puestos no cumplían el requisito adecuado para poder ingresar a la carrera primaria, siglo básico, bachiller, profesional o tercer año de una universidad en la cual ya vos podés ser un técnico superior. Entonces nosotros a raíz que ellos en el 2013 que teníamos 65 colaboradores que era que no tenían el perfil completo para ingresar a la carrera, ingresaron en ese periodo 33 colaboradores que se promocionaron en ese periodo, que cumplieron con los requisitos que la ley manda, que es la 476, cumplieron con esos requisitos, ingresaron a la carrera, en el 2014 ingresamos 22 colaboradores también a la carrera que también cumplieron con los tres ciclos que yo te dije de la educación y ahorita en el 2015 pues prácticamente la asamblea en su totalidad ya está todo el colaborador en los 570 y acreditados a la carrera y han cumplido con el perfil que manda el puesto y el puesto te manda un perfil a veces de una primaria aprobada, de un tercer año aprobado, de un bachillerato, ¿verdad? Y además de eso ha visto convocatorias que hemos hecho para adoptar plazas vacantes y ahí han participado compañeros, han participado compañeros de bodega, han participado compañeros de harinería, han participado conductores y hemos hecho y hemos visto los resultados muy favorables, bueno. ¿A qué carrera universitaria ellos han podido ingresar? Han ingresado los dos compañeros que salieron en el 2013, que fueron los únicos pues que han venido formándose, han dado continuidad a este estudio, allá carreras profesionales en licenciaturas en derecho, uno lo tenemos en la WISPAN y el otro lo tenemos en la UNICA, que han sido becados por la asamblea, les hemos colaborado y nos hemos apoyado. En este 2015 nosotros vamos a hacer convenios con escuelas técnicas, ¿verdad? Que el gobierno grada la oportunidad que nos está dando el gobierno central con el Manuel Olivares que están aperturando carreras técnicas que más adelante les va a permitir convalidar y entrar a la universidad un cuarto año, como es técnico en administración en hotelería, técnico en contabilidad, técnico en computación, técnico en electricista, entonces esto te va abriendo mercado, va abriendo oportunidades a nuestros colaboradores, está dentro de un plan de capacitación que hemos mandado a todas las áreas y ellos ahí nos vamos a incursionar para tener la oportunidad de que ellos continúen y darle el ánimo, porque lo importante es motivar a nuestros colaboradores que sigan adelante y que ellos pues traten también de poner un poco de esfuerzo. Muchos compañeros dicen gracias por darnos la oportunidad a la dirección, nos permiten el acceso, las instalaciones, porque ninguna institución te da la oportunidad a veces de las instalaciones cómodas para que tus colaboradores puedan formarse, puedan capacitarse. A esto ingresamos y nos están acompañando compañeros de Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, la asamblea es de puertas abiertas, también no solo nosotros tenemos colaboradores, tenemos colaboradores que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por circunstancias ajenas que desconocemos, no sé por qué no continuaron el programa, ellos compañeros fueron acreditados aquí, pidieron el permiso, le dimos al profesor Mercado, sí, le vamos a dar la pauta, nuestras aulas están abiertas, aquí podemos darle oportunidades. Y ahí están, y son uno de los mejores alumnos que salieron ahorita en el tercer año, y uno de ellos se va a bachillerar también ahorita. Con esta primera experiencia del 2013, en el que inició la ejecución de estos programas, ya en el 2014, ¿cómo resultó esta experiencia? ¿ingresaron más trabajadores? ¿Cómo fue, don Osvaldo? En este caso, la importancia de la apertura de este programa, con la necesidad y con los métodos que busca esta Asamblea Nacional, el 2013 fue un factor que en este caso establecí un esquema distinto. Aperturar un programa de educación de adultos en el Parlamento, primero para el trabajador de una u otra forma, era, aparte complicado, existía la duda, existía el no quiero porque yo ya soy mayor. Y la experiencia exitosa de 2013 fue un proceso de entusiasmo para que en el año 2014 y en la actualidad 2015 se incorporaran más alumnos, trabajadores, a estos programas de educación. Y el éxito lo tenemos, o sea, el interés y el entusiasmo que tienen los trabajadores, yo creo que ha hecho la pauta y el éxito de este programa. Cumplimos tres años con este programa, un programa significativo. Esta promoción tiene un grado de mucha emotividad y especial debido a que los que iniciaron en primaria en 2013, hoy se están promocionando. Primera institución, en este caso la Asamblea, que está logrando esta restitución de derechos para los trabajadores. Don Sergio, ahora, ¿cuál es su valoración de la ejecución de estos programas en la Asamblea? Nosotros, como decíamos al inicio, estamos primero contentos por dar este servicio y valoramos de que la Asamblea Nacional, los compañeros que han facilitado el que los trabajadores salgan adelante, principalmente el contento de la familia, la satisfacción de la familia de ver cómo la institución, una de las instituciones emblemáticas de Nicaragua, hace este gesto hacia los trabajadores. Y acompaña a un programa también que impulsa al compañero comandante Daniel y la compañera Rosario de profundizar la educación en todos los sectores, principalmente a nuestros trabajadores y trabajadoras. Así es que nosotros desde el Ministerio de Educación nos felicitamos este esfuerzo de la Asamblea Nacional y por qué no invitar al resto de instituciones a fortalecer a sus trabajadores. Esto, como decía Lourdes, la compañera, es que pueden los muchachos potenciar su trabajo, incluirse en la ley de carreras administrativas y son mejores oportunidades. Un trabajador preparado es más eficiente, un trabajador preparado va a aportar más al trabajo de esta Asamblea, porque también nosotros en el programa hablamos de temas prácticos de la coyuntura nacional en los temas de ciencias sociales principalmente, ¿verdad? donde los trabajadores, los alumnos, para nosotros son nuestros alumnos, intercambian opiniones de cómo vamos en temas de justicia social, temas laborales, temas políticos. Nosotros no podemos desconocer ni dejar de incluir la historia en este trabajo que hacemos con nuestros alumnos. Hay otras instituciones pero que por, como decía Lourdes, por cosas desconocidas de repente no pueden continuar. La Asamblea lo ha logrado. Y entonces sí hemos podido y la gente, los compañeros trabajadores, ahora que ingresábamos a la Asamblea me decían profesor, vamos a continuar el año que viene. Y yo le decía, la peor palabra que te puedo decir es no. Vamos a revisar y hay que animar a los trabajadores a seguir adelante. Porque sí tenemos los instrumentos, tenemos las capacidades y tenemos las buenas intenciones de gobierno de continuar potenciando. Si no se puede en la Asamblea se va a poder en el barrio, si no se puede en el barrio se va a poder en la escuela. Pero el Ministerio de Educación está abierto a fortalecer la educación en los trabajadores y trabajadoras de cualquier institución. Y aquí tenemos las imágenes de la promoción del 2014. Podemos ver la emoción y la alegría de todos esos trabajadores que llegaron a culminar ese ciclo de estudios que por supuesto es muy importante para continuar sus planes de vida. Bien, doña Lourdes, esta promoción del 2015 también está dedicada al 30 aniversario. Háblenos un poco sobre eso. Sí, esta promoción del 2015 para nosotros es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Tiene un valor muy transcendental. Como yo te decía, aquí se vienen bachillerando compañeros desde que iniciaron el segundo nivel, primer nivel, segundo nivel, que vienen de sexto grado y tenemos 22 colaboradores que desde esa etapa hasta esta etapa se van a bachilleras, que son los más antiguos que vienen. También tenemos en la promoción de sexto grado compañeros que entraron a aprender a leer, aprender a escribir, también terminan su sexto grado. Por eso nosotros le estamos dando un valor bastante significativo y relevante a esta promoción del 2015 porque es prácticamente todos los que fundaron el proceso de este programa y ellos vienen ahorita a terminar. Ahí tenemos 22 bachilleres, tenemos seis colaboradores de sexto grado y tenemos 11 colaboradores de tercer año que también terminan su ciclo básico y eso es muy importante porque eso te motiva a seguir, los motivas a ellos y ellos están entusiasmados, ellos están alegres y dicen, oh, ¿quién iba a creer, verdad, jefa, que se quedamos a terminar? Y eso gracias a la administración, a la línea, al ingeniero Núñez que ha seguido del comandante Carlos Núñez, que es formar, que nuestros colaboradores estudien, que se fuerzan y que tengamos una asamblea muy profesional, muy técnica, que es importante y felicitaciones a todos ellos que se van a graduar. Le deseamos éxito en su vida futura, cotidiana, en el 2016, bendiciones para cada uno de ellos y que el próximo año pues vamos a hacer lo posible por continuar. Así tenemos que hacer otra pausa, pero al regresar continuamos abordando este tema. La playa blanca de Santo Domingo, bajo la luna parece un mar, donde sus aguas tibias y buenas, entre el maderas y el Concepción, empiezan las noches de febrero, donde el isleño ofrece su mano, el que respeta su tradición. OTP, tierra prometida. OTP, oasis de paz. OTP, tierra prometida. OTP, oasis de paz. Principio de publicidad. Las sesiones de la Asamblea Nacional son públicas y los ciudadanos podrán asistir a ellas previa solicitud hecha en secretaría, excepto cuando la Junta Directiva acuerde dar carácter privado a la sesión, en cuyo caso participarán solamente los diputados, invitados especiales y el personal técnico, profesional y administrativo indispensable. Regresamos aquí en nuestro programa Asamblea Nacional 30 años legislando para vos. Don Sergio, ¿cuántos bachilleres son los que se están graduando a nivel de Managua en este año? Este año tenemos la bendición de tener 14.600 bachilleres. De estos 14.635 están en la Asamblea Nacional. Y entonces, esa es la cosecha de este año de Managua. Creemos nosotros que vamos trabajando el tema de educación. Las universidades se preparan para recibir a estos hermanos y compañeros bachilleres y animamos a nuestros hermanos de la Asamblea Nacional, que van a ser futuros bachilleres, a continuar sus estudios, a fortalecerse, a que la familia salga adelante junto con los programas que este pueblo impulsa. Así es que es la hermosa cosecha de este año para Managua. Doña María Lourdes, ¿cuáles son los mejores alumnos de este año en todos los programas? Sí, dentro de los mejores alumnos en todo el programa hay que darle... todos son excelentes, todos son buenos, todos son verdad. Y vieron bastante rendimiento alto, estuvo bastante reñida esos promedios, pero siempre hay otros mejores. Entonces, dentro del periodo de estos tres años, ha mantenido un alto nivel académico la compañera Otilia Torres, que en sexto grado fue una de las mejores alumnas en el siglo básico y hoy casualmente es una de los mejores alumnos. O sea, ha mantenido un alto rendimiento con una excelencia académica muy buena. Trabaja en el despacho de la presidencia, mis felicitaciones para ella. Y los compañeros del siglo de bachillerato, tenemos compañeras con un alto nivel académico, Lucrecia Medina, Magaly del Rosario Castellón, Yanet del Rosario Altamirano, Carla Vanessa Araica López, ellas son de la compañera del área de servicios administrativos. En el sexto grado, tenemos compañeros también con un alto rendimiento académico, David Antonio Jaime Reyes, este es del Ministerio de Relaciones Exteriores. Reynaldo Antonio Méndez Altamirano, Robertina Pérez, Edgar José Meneses, son también de la área de servicios administrativos. Del siglo básico, tenemos Luis Alberto Urbina Amador, es un compañero del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ana Lorena Muñoz y Dugla Iván Lara. Ana Lorena es del área de reproducción e imprenta y Dugla del área de servicios administrativos. También se le va a dar un reconocimiento a los compañeros por ese entusiasmo de continuar, de irse formando, como te decía, su vida profesional y las oportunidades que la Asamblea les ha brindado. Han sabido aprovechar esta beca, como es el compañero Iván Campos y Manuel Guevara Pichardo. Bien, y con esta información precisa y muy importante, hemos llegado al final de nuestro programa Asamblea Nacional, 30 años legislando para vos. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado a profundizar este importante tema sobre la educación en nuestro país, que es parte de la restitución de derechos que se le está brindando a la población. A ustedes, amigos televidentes, también muchas gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Marvila Estrada. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.